Música Música Vamos, vale, vale Música 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 Vamos a tocarlo, Ché! Vamos a tocarlo, Ché! Vamos a tocarlo, Ché! Vamos a tocarlo, Ché! No voy a pensar que no lo hicimos más. No voy a pensar que no lo hicimos más. Vamos, Ché! Son dos goles, dos goles! Vamos, vamos! Dale, dale! ¡SUSCRÍBETE! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!